El transporte es un problema álgido y latente en nuestra ciudad. Ante esto, el alcalde provincial, Alfredo Segarra, anunció la luz verde a un proyecto de suma importancia para este rubro, la construcción del tren ligero en Arequipa. Este proyecto de transporte permitirá modernizar y viabilizar el transporte público en la ciudad. El día de ayer se presentó formalmente la iniciativa privada del tren ligero para Arequipa. Ha sido ingresada aproximadamente a las 2 de la tarde este proyecto del tren ligero para Arequipa a Pro Inversión. No obstante, el burgo maestro señaló que este proyecto Pro Inversión estará aplicándose a partir del año 2018, que beneficiará a más de 20.000 usuarios, además de modernizar el transporte en Arequipa. Si no es así y Pro Inversión pueda dar la posibilidad que dé la buena Pro en el próximo año, podríamos tener en el 2018 ya este tren ligero funcionando en Arequipa. Esta es una extraordinaria noticia para la ciudad, dado que es una iniciativa privada, que no está en idea, que no está simplemente en propuesta, está ya en Pro Inversión como un proyecto serio y que pueda tener la posibilidad de que sea aplicado en Arequipa a partir del 2018. Asimismo, Segarra Tejada señaló que este proyecto en curso no afectará en lo más mínimo al ya establecido sistema integrado de transportes. De esta manera se busca ir paulatinamente eliminando los vehículos antiguos para ir modernizando el transporte público. El sistema integrado de transportes, en lo que significa la licitación de rutas alimentadoras y rutas estructurantes, no tiene ninguna variación. La buena Pro de las unidades de negocio, de todas las rutas alimentadoras y estructurantes, de todas maneras se da en el mes de julio. Y a partir de allí, tienen hasta el mes de octubre, para que las empresas ganadoras puedan poner en circulación los buses nuevos de 50 pasajeros como mínimo para poner en marcha en el último trimestre de este año el sistema preoperativo del sistema integrado de transportes. De tal manera que paulatinamente se van a ir retirando todas aquellas combis obsoletas que han cumplido su ciclo para dar un mejor servicio a los ciudadanos. Gracias. 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 Gracias.